Muchísimas gracias a todos los capitanes del Club Esplorado de Castellón, María y Ana, acompañados por el Presidente de la Federación, Alberto Aizal. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Club Esplorado de Castellón, María y Ana, el colaborador socio de la Fundación Vinegra, Alejandro Padeles, y el director del Club, Javier Heredia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!